En la tarde de hoy, se suscitó un fatal accidente en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector La Cascada-Púcara. Producto del mismo perdió la vida una menor que fue identificada como Samantha B. Además de la menor fallecida, existen dos adultos que fueron ingresados a una casa de salud. Se da saber que en estas horas la menor fue ingresada al centro forense de la ciudad de Cuenca. Y por parte de la CTE, se está procediendo a las investigaciones para conocer los percances de este fatal accidente suscitado en la tarde de hoy.